Un ninja en Beverly Hills. La cosa comienza con una comunidad de ninjas en la que está instalada la leyenda de que algún día llegará el ninja blanco. La cosa es que llega un bebé y que se presume que es el ninja de la leyenda, pero no. Resulta que el bebé crece y se convierte en el típico gordito que no para de mandarse cagadas. Por eso es que todos se gradúan menos Saru. Me olvidé de decirte, así se llama el gordito. El caso es que un día le cae una lluvia y le pide ayuda justo a él, justo a él que estaba en el dojo, era el único. La cosa es que ella sospecha de que su esposo es un corrupto y que pretende hacer algún tipo de estafa a lo grande. Así que va con su sensei dispuesto a ayudarla y el sensei lo manda y lo raja patada en el dojo con tal que deje de mandarse cagadas por ahí. Pero eso sí, lo manda con su hermano mayor Gobei para que lo vaya a vigilar. Y así es como comienzan las aventuras del ninja, teniendo por objetivo buscar a la lluvia que se fue escenas atrás y después de una divertida secuencia de boludeces como esta... Soy, soy vato, espero que quede claro que soy vato, o sea... ...la encuentra. Abro paréntesis. ¿Te acordás que te dije que se mandaba cagadas cada dos por ser gordito? ¿Y que era un inútil? Bueno, no del todo porque oportunamente tiene algún tipo de poder para comunicarse con su sensei, así que tan inútil no es. Cierro paréntesis. Volviendo con el tema, Aru descubre que el villano de la peli quiere hacer plata falsificada para llenarse de guita, y como él nunca lo vio, se hace pasar por un tipo que iba a trabajar con él, llegando de esta manera a su guarida. Pero como la tenía que cagar, es descubierto, y también es descubierta su germo, así que hace lo que cualquiera haría en nuestros casos, amallarla y dejarla con una bomba para que explote todo. Y justo cuando aparece que las cosas iban a empeorar, aparece Gobe, que estuvo campeando como un campeón para ayudarnos. Pero de un segundo a otro, su hermano empieza a perder la batalla, así que el gordito saca el ultrainstinto de la nada. Aunque no le dura mucho, todavía tiene que salvar a la lluvia de la bomba, así que para la suerte de él, encuentra un arpón y lo tira, y de pedo, de pedo, de pedo, lo engancha con el camión en donde se escapaba el villano, explotándolo todo. Y la cosa termina con el negro adjudicándose la victoria, porque me olvidé de contarte, este era un botón que conoce en un hotel, y que bueno, también resulta que quería ser ninja, y el gordo lo toma a este negrito como su alumno. Así que la cosa termina ahí, con Aru despidiéndose de la comunidad ninja, y yéndose con la rubia como un campeón. Pero, para que termine bien, se tenía que mandar una última cagada, así que se manda esta. Y esto fue un ninja en Beverly Hills, o la salchicha peleona, como también fue traducida esta película. Espero que les haya gustado, no olviden dejar su me gusta, y chau. Hola soy yo de nuevo, quiero agradecer a todas estas personas que han comentado en los videos, realmente me hacen sentir que hacer esto vale la pena, y me alegra haberlos ayudado. Y un saludo, gracias por estar, y suscríbanse por favor, eso me ayuda y me sube el ánimo aparte de esos buenos comentarios. Nos vemos en un próximo video, bye.